Música 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 Yo sé que estás arrecho Pero esta gente Está con nosotros Música 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 Sí, ese soy yo. Y sé lo que están pensando Así que bueno, quédense para Que vayan todo desde el comienzo Música 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 Gracias por ver el video. Bueno, y como 15 años más tarde... Han pasado demasiados años, ustedes a veces se pasan de verdad, se pierden más que un cortaúñas. Por fin le vamos a pintar el engine bay al Siena. Decidimos pintarlo de color amarillo. Aquí nos acompaña Joseph, es el que nos va a pintar el Siena. Él tiene un taller de latonería y pintura. Él tiene el racing blanco que yo subí por las redes sociales que le gustó muchísimo a la gente. Es de él. Vengan para que vean lo que estamos haciendo. Entonces bueno, vamos a pintar todo esto que había quedado anaranjado de color amarillo. En teoría vamos a hacer todo esto en un día, ¿verdad? Sí. En un día se desarmó, se lijó, se pintó, se empapeló y bueno, ahí vamos. Así vamos, hoy se termina de pintar este carro. Vean que este color es bonito. ¿Ustedes qué opinan? A mí me parece espantoso. Escriban ahí a ver qué opinan de él. Así va esto. Falta echarla transparente y va a estar listo. Y ahora le vamos a poner el motor. Ah, se lo creyeron. Eso está listo, lindo. Ve la perla. Bello, vale. Brutal. Gracias, men. Segunda capa de transparente. Y para la casa. No, yo vale, qué belleza, qué belleza. Bueno, Rafa me pidió que grabara esta mamarrachada que estaba haciendo. Yo no la quería grabar. Ya estamos tan ansiosos por notar el motor. No es poca, tú no enfocas a la gente cuando hablas. De verdad, eso es algo que nos falta en este canal. No ven aquí pintando porque queremos lanzar ese motor lo antes posible. Sí, vale. Hoy amanecimos con que queremos ver el motor aquí adentro. Y qué bueno, en este video van a ver el motor adentro del carro con el sorde. Como usamos una capa matizadora de spray negro mate para tapar los huecos y las interfecciones, ¿verdad? Lo usamos como primer. Y ahora estamos usando negro a sabay. Lo importante es que esto no se ve, esto queda cubierto prácticamente completo con la pieza esta que debe estar por aquí. La huevona. Papi, estoy mojadísimo. Esta noche me voy a manosear. Qué nivel, Maribel. Qué baila muy hermosa. Te lo juro que así es como me lo imaginaba. De panas que... De colorito, o sea, de hace tiempo, tiempo, tiempo. Sí, sí. ¿Será que pintamos la caja, bro? Esto lo pinté yo de amarillo con esto. Está bien. No creo. Se lo pintó Joseph. Coño, ¿será que fingimos? Ahí vamos a poner el nombre del taller. Caramba, pero qué nivel, Maribel. Coño, quedó muy bonito de panas. Bonito, bonito no quedó. Quedó, bueno, este color se supone que es rojo, pero es un spray de alta temperatura. Eso va a durar rojo o qué, dos días. Ya en este punto, con este carro, tenemos que aplicar la que aplicamos con el Coupé, que simplemente lo sacamos. Una de las cosas que a mí me gusta mucho de los canales es que terminen los carros y que los usen. Y creo que nosotros no estamos tan mal, pero, o sea, lo llevamos a eventos, pero creo que deberíamos usarnos un poquito más. No, lo que es que no grabamos ya usando el carro, que son los que viene después de armarlo. Sí, sí. Que la gente no lo ve. La gente lo que ve es otro problema. Sí, son videos con menos vistas, pero creo que son videos necesarios. No, 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 no. Final, está listo. Fíjense en lo que le acabo de terminar de hacer al Siena, yo solito. Miren como me quedó bello. Y Rafa está intentando ahorita hacerlo allí. Yo lo corté, lo puse allí y él ahora lo va a terminar de pegar. Un saludo, gracias a ti, a todos tus naciones. Yo, vale, ¿verdad? Espero que te salga bien. Ya, ya, déjame irte asesorando. Esperen un momento que tengo que guiarlo de cómo lo va a hacer, ya continúo grabando. Ya, hay una burbuja. Yo instalé esta aquí, bueno, Rafa va a intentar, échale agua así, muy bien. ¿Esta agua tiene jabón o no? Que la preparaste tú. Eh, claro, ahí se ve claramente que tiene un poco de jabón, pero no mucho, no hay que echarle mucho. Se puso a sacar esta goma, yo no sé cómo pone esa goma. A ver cómo hace. Este proyecto está grabado a lo loco, pero esto merece ser grabado, miren. Nuevecito de paquete. Bueno, el radiador no, pero estamos reuniendo para cambiar el radiador. Pero a mí el condensado, nuevo de paquete. Manguera, nueva de paquete. Una manguera de Evo que estaba tirada ahí en el taller. Y bueno, ya descubrimos por qué estaba recalentando. Era culpa de todo, a mí no mentira. El radiador eléctrico estaba puesto al revés. Día 15, sacándole fallas al siena. Se le pegó una peor. Voy a salir al fondo, miren. Es como va a ser, no sé si se escucha en el video. Pero bueno, estamos en eso. Estamos en un proceso de mejoración. Me acobó la aquí horrible, el carro ni siquiera quería prender esta mañana. Después de que llegué ayer en la tarde, perfecto. Que realmente no hice nada. Simplemente lo estacioné. Y el dos mañana lo fui a prender y ya. No. Es otro carro. Es como que si me lo hubieran cambiado durante la noche. Bueno, este está calentando, está mejorando. Así que creo que es un problema con ese sensor de temperatura que se puso ayer. Que desde el parecer estaba bueno, pero yo estoy casi seguro que no. No tengan carro. No tengan carro. De verdad. Mmm, como me arrepiento de esta frase, Dios mío. Cuidado con lo que dicen, de verdad. Parejo bastante. Vamos a ver si mejora. Mejora. Por favor. A veces lo odio. De verdad. O sea, ahorita está bien. La relación que yo tengo con este carro es una cosa muy loca, de verdad. Lo amo, pero lo odio. Lo quiero vender. Cuando lo voy a vender, se me va a volver guardado. Me arrecho. Me creen que es el mismo día, pero me acabo de quedar accidentado. Se soltó el agua ya del acelerador. Vamos a decir, lo arreglé bien. Bueno, tal parece que sí. Mientras siempre, papá. Ay, sidenita, sidenita. ¿Qué vamos a hacer contigo, amigo mío? Para Atlántico, para que no se explote esa vaina otra vez. Pero por lo menos se le quitó la falla. Ya, listo. Ya voy rodando poco, 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 para que no se salga otra vez. Porque es uno de esos días el que lo odio. De verdad. O sea, ayer estaba perfecto. Llegué a la casa perfecto. Les mando una nota de coger a los muchachos del taller diciendo, me digo, el carro está fino. No le pasa nada. Ve, yo acelera, bueno, tiene una fallita ahí, pero acelera fino y tal. Y es difícil. La gente no sabe lo difícil que es hacer que un carro funcione. Que un carro esté listo. Que un carro, tú lo ves, tiene dos semanas, tres semanas rodando. Está listo. No, le falta demasiado, 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 demasiado. La gente piensa que vas a un sitio, a un taller. En mi caso no, porque bueno, lo hicimos en nuestro taller. Pero la gente cree que vas, pagas y ya. Los carros hay que terminarlos, que salgan, que rueden, que estén en la calle. Para saber por dónde van a fallar. Y van saliendo miles de detalles. Este es un carro viejísimo. El Siena tiene más de 24 años, de hecho. Y es un carro que tenía un kilometraje bastante alto. Tenía 300 y pico kilómetros. Así lo amo. Pero déjate amar, porque yo no soy madre. Lo que les digo es, no se desilusionen con esos carros. Porque yo tengo 10 años con este y todavía hay días como estos. Qué raro que sea tan complicado que un puto coche sirva. Después de tanto tiempo. Primera vez que hago esto. Imagínense el nivel de frustración. Ya llegué al taller. Y bueno, ahorita aquí afuera del taller, cuando lo vamos a meter, se volvió a soltar la huella. Entonces bueno, vamos a ver qué hacemos ahí con eso. ¿Tú quieres ser partícipe de mi blog de Odiando al Siena? ¿Odiando al Siena? ¿Quieres ser partícipe? Me grabé esta mañana, después me quedé accidentado mientras me grababa. Mojoca, mojoca. ¿Pero vas a hablar mal de nuestro taller? Claro. No, es que hable, hable de eso. Me grabé arreglando el carro. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo con este vlog. Bueno, ven acá. Yo voy a meterme en este vlog porque hay alguien a quien no le gusta que hagamos vlogs. Entonces, bueno, qué chévere. Que ahorita que tú decidiste hacer vlogs, hacemos vlogs. Sí. Es que tengo un canal nuevo, se llama 213 Racing. Uno más, es uno más derecho que el de nosotros. No vale, ven acá. Necesito que grabes porque esto va para el video. Globo, globo. Vamos a probar este producto que se llama MiraCowash. Miren cómo está esto. Para usar este producto, hay que primero quitar como que el exceso de tierrita que hay. Lo he echado aquí, mira, mira esto cómo está. Dejamos actuar por cinco segundos. Sí. Esto no sirve para los eventos. Sí. De pana. No me acuerdo cuánto cuesta, creo que no es tan caro. Como 12 o 15 dólares. ¿Qué es lo que se llama? Estamos en el vlog de odiar al Siena. ¿Esto va a salir después de que le hayamos hecho ya todo el review al Siena? Puede salir en el video del Siena, puede salir después, puede salir antes. ¿Por qué odio mi carro? ¿Está bien? No, se va a llamar ya no aguanto más. Ya no aguanto más. Yo también voy a hacer unos videos así para desahogarme un poquito. ¿Hoy qué día es? El mismo día de hace rato, ¿verdad? ¿Y qué hora es? Cinco y cuarto. ¿Y el Siena se va a quedar dónde? Ahí. ¿Es culpa de él? No es culpa de él. No es culpa de él, pero igual es un Siena truco. Martes, el carro me dio en el taller porque no hizo función el viernes, ya lo vieron. Y bueno, hoy se partió la guaya del acelerador. Me quedé botado por ahí otra vez. No todas son cosas del carro. Se partió la guaya porque es una guaya de Siena y es un palio. Entonces la distancia que hay entre la chapaleta y la base de la guaya es diferente en ambos carros y por eso se partió. Pero el asunto es que se le ha metido tanta plata y bueno, nosotros no... Porque la guaya no hubo un copio, no se había cambiado todo el carro. Sí. No nos sobra la plata. Por ejemplo, ahorita vamos a comprar la guaya que cuesta 15 dólares, genérica. Y vamos a tratar de comprar la válvula de temperatura de inyección para ver si ese es el problema. Ahora lo toques, estamos viendo mucho. Ya, Rafa. Es más plata gastada buscando una falla porque no podemos escanear el carro porque es OBD1. No podemos escanear. El carro se identifica como mujer, entonces tú le preguntas que tiene. Nada. Nada, no tengo nada. Tú sabrás. Tú deberías saber. Y no podemos escanearlo porque no nos habla. Lo que les quiero decir, siempre que hagan un proyecto entiendan que va a ser una pesadilla. Sabes, a menos que tengan mucha plata e incluso con mucha plata son una pesadilla. La diferencia entre un carro saliendo del taller a estar listo son como tres meses echándose coñazos con un carro. Espera, yo digo un año. Bueno, depende del nivel. Por ejemplo, el hatchback fue un año. Hemos notado que los carros que se desarman completos es un tema. Es un tema porque... Algo tan simple como acordarse donde va cada plastiquito, eso es un tema. Esas son cosas que a veces los clientes no entienden. Mira, realmente si estás joven y estás empezando, cómprate un carrito normal y vele poniendo tontería. ¿Por qué le compras un proyecto? No lo desarmes para pintarlo, no lo cambias el motor, nada de eso. Bueno, eso. Yo no vuelvo a ser un cambio de color, a menos que sea, no sé. No, ahí no. Los carros americanos, los carros americanos sí se pueden. Quitas el chasis, quitas tu vaina, ya. Bueno, vamos a hacer esto muy largo. Seguimos con el odio. Y aquí está montada la guayala, la flamante guaya. La guaya de mira 3B. Pero también ve en los vlogs. En este vlog también les enseño como él sí quiere su carro. Mira, se puso su vaina para poder limpiar el carro. ¿Estás loco? ¿Qué te quedé aquí, estoy grabando? ¿Eh? Le limpio el rim por dentro. Entonces, bueno, con que él se porte un poquito bien de vez en cuando, Rafa se pone contento. Ese mamá, brutal, ¿verdad? Big Brace, papá. Big Brace de Coupé. Después de chuparnos nuestro dinerito, el Siena parece estar funcionando un poquito mejor. Vamos a darle una vuelta. Bomba de gasolina nueva. Válvula de temperatura amarilla nueva y correcta. Esta. Y la guaya del acelerador. Bueno, vamos a ver si prende. Es la mañana. No quiero, no quiero, no quiero. No quiero, no quiero, no quiero. No quiero, no quiero. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sim ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! bueno aquí creo que ya dos jalones más y vamos para las mercedes papá el pan a lo que lleva aquí es como cinco minutos nada más es increíble como esto está levantado también había más espacio es increíble como en un abrir y cerrar de ojos puedes pasar de estar viviendo tu sueño a ver tu sueño literalmente hecho pedazos delante de ti gracias a dios no fue grave el carro no se puede reparar pero el tiempo y el tiempo y más tiempo esperándolo y ya había esperado demasiado tiempo y ahora todo esperar más tiempo muchas gracias a todos disculpen obviamente el tono super down de este vídeo pero pronto estar haciendo un vídeo con el carro avanzado por lo menos un abrazo se los quieren todos y Gracias por ver el video.